Agradecer a Mario su presencia y a José Manuel también por parte de la Federación y a vosotros por supuesto, a todos los medios, a los amigos y simpatizantes que estáis aquí acompañándonos en esta presentación del libro Bolos en tiempos de COVID. Esta es la primera obra que edita la Fundación Bolos, que la Fundación Bolos pues surgió del equipo en el 2008, del equipo de Fernando Diestro, que pensó que era bueno separar la actividad deportiva que podía llevar la Federación de la cultural, que entonces pues bueno, lo asumía todo la propia Federación. Pero en previsión del futuro, pues la idea era que la Fundación llevase la parte cultural. La actividad bolística, aunque la Federación se creó en el año 41, los primeros datos de los que hay constancia son del año 61. Era un libro de cinco páginas mecanografiadas y bueno, con el tiempo pues eso fue en aumento, lógicamente. En aumento hasta el año 2018, hasta el año 2018, en que ya el libro era de 400 páginas. En el año 2019, este libro es una recopilación de la actividad bolística del año, con lo cual se empieza en el 2020. Lo que corresponde al libro de 2019 se debería haber empezado en el 2020. Lógicamente, con lo que pasó en el 2020, pues ese libro quedó en suspenso. Había otras necesidades, se consiguió salvar la temporada bolística, pese a los tres meses de encierro, y ese año coincide también que hay elecciones. Entonces, el equipo de Serafín, que era el que en ese momento estaba en la Federación, no lo pudo llevar a cabo. Entra el equipo de Norberto, Norberto, en el 2020 se encuentra, pues eso, desubicado. Llega el 2021 y, claro, le costó coger la dinámica y, claro, lo preventorio en la Federación es el tema deportivo, lógicamente. Entonces, ya es cuando la Federación solicita, se pone en contacto con la Fundación, dice, oye, mira, la actividad cultural, que es lo que tenéis que llevar vosotros, consideramos que es apropiado que ya lo iniciéis. Y es cuando los miembros de la Fundación, pues nos ponemos en marcha para hacer el libro. El libro recoge tres años, los tres últimos años en los que no ha habido esta recopilación de datos, en los que son el año 2019, el 2020 y el 2021. Y, bueno, pues no recoge todo lo que nos hubiese gustado, pero sí que está todo lo que hay, lógicamente. Y aquí, bueno, ya lo veréis, quiero agradecer la labor de José Ángel Hoyos, que lleva desde el año 82, o sea, 40 años, en la elaboración de este libro. Ha tenido más o menos ayuda, pero este en concreto se le ha tragado él prácticamente completamente. La portada es de Judith Bueno, que está, bueno, la foto es de José Ramón, que está por aquí, al cual quiere agradecer su dedicación como fotógrafo también durante estos años a los bolos. Y la imagen es de Judith, que también nos acompaña, a la cual le agradezco también su presencia. Y dicho esto, voy a dar la palabra a José Manuel, en representación de la Federación. Por lo que ve, es un trabajo intenso que hay aquí, no lo había visto. Y agradecer, por supuesto, a Hoyos todo este trabajo, a la Fundación, que por encargo, por acuerdo con la Federación, ha hecho este libro. Y simplemente que esperemos que lo que ha ocurrido en la pandemia estos dos años o tres años, que no vuelva a repetirse y que todos los años podamos elaborar un libro que recoja toda la actividad y todo lo que se puede desarrollar durante todo el año bolístico. Así que, nada, en nombre de la Federación, gracias por la asistencia y que esto sea un comienzo para otros años venideros. Gracias. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Juan, por las palabras que has tenido hacia mí. Gracias a todos los miembros de la Fundación Bolos Cantabria y todos los ilustres de los bolos que estáis hoy aquí. Hoy estáis todos, los medios de comunicación, los anteriores de la Federación, los actuales, la Pebol, los fotógrafos, absolutamente todos. Yo creo que ya el hecho de que en la portada sea una chica es un cambio importante. Las cosas van evolucionando, también, lógicamente, en toda la sociedad, también en los bolos, y tener a Judith en la portada ya es un cambio significativo. Dar las gracias a otro ilustre, como decía antes, a un tal Hoyos Perote, que está aquí en primera fila. Yo creo que la gente que venimos de Reocín pues hacemos las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto es darles las gracias por el inmenso trabajo que es realizar un tomo como es este, porque esto es quitar muchas horas a la familia, a los amigos. Es verdad que es vuestra pasión, porque los bolos es vuestra pasión, si no sería absolutamente imposible, pero antes que comentabas que tenías aquí a los nietos, pues seguramente no les puedas dedicar tanto tiempo si te dedicas a recopilar tal cantidad de información como viene aquí, que decías que era poca, pero, joder, no sé, yo veo aquí un tomo importante, ¿no? Y esto son muchas horas. La verdad es que es diferente porque viene de estos años que hemos pasado todos fatídicos con la pandemia, en la que también, lógicamente, a todos los puntos, a toda la sociedad le ha afectado y también, lógicamente, al deporte. Recuerdo esas llamadas con Serafín entonces, con Norberto después, de las restricciones sanitarias y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo llamaba a Sanidad y luego ellos hablaban con las peñas, las peñas otra vez, la P-Bol, bueno, aquello fue para escribir este libro y tres tomos más, la verdad. Pero, bueno, yo creo que afortunadamente lo estamos más o menos pasando y ya creo que la normalidad en el ámbito de los bolos y en el ámbito del deporte pues ya ha venido, yo creo que, para quedarse. Yo, como siempre digo, cuando todos los fines de semana no paro en casa es porque el deporte está en marcha y bien en marcha y hay eventos en todo el largo y ancho de la comunidad autónoma de Cantabria. Así que, por nuestra parte, como siempre digo, la obligación de la consejería es apoyar, no es ningún mérito porque creo que lo han venido haciendo desde todos los colores políticos durante muchos años. Quizás deberíamos incluso más porque es nuestro deporte y ya que estamos hablando del ámbito cultural, todos sabemos que fue declarado bien de interés cultural, de carácter inmaterial por el Parlamento de Cantabria y eso es por algo y todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí pues tenemos el deber y la obligación de apoyar a los bolos y de preservarlo porque es lo nuestro, ¿no? Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por el trabajo que habéis hecho, del que estáis haciendo y del que estoy seguro que vais a seguir haciendo. Muchas gracias. Buenos días, estamos aquí en la Casa del Deporte Paco Gento, en la Albericia y con motivo de la presentación de la Memoria Deportiva de la Federación Cántabra de Bolos, correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. Una memoria especial, bolos en tiempos de COVID y un trabajo que debemos a la persona más autorizada, a José Ángel Hoyos. José Ángel, simplemente explícanos un poco, yo lo voy a decir también, José Ángel Hoyos fue el responsable, el culpable, que estos años de COVID se haya podido jugar a los bolos. Él tuvo el reflejo de decir qué se podía hacer y se hizo. José Ángel Hoyos, tú, después de explicarnos lo que podíamos hacer para jugar y se jugó, ahora cuentas todo lo que se jugó. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de elaboración de esta memoria. Bueno, bien, es un libro, bolos en tiempos de COVID y te ha traicionado un poco el subconsciente, Fundación Bolos de Cantabria, que ya sabes que no estamos en la Federación. Pero bueno, es la continuidad de las memorias de la Federación. ¿Qué llevas 40 años haciendo? Que eso me ha recordado, en la presentación me han recordado que se cumplen 40 años prácticamente haciéndolas todas o colaborando en algunos años con la directiva de Seracio en Bustamante. El libro, como tú dices, sí, fueron años muy difíciles. El año 20 hubo un parón por el tema de la pandemia, hubo muchas dificultades, había muchas peñas que no querían jugar, había miedo, todos teníamos miedo. Estuvimos 90 días cerrados, o sea, la situación era realmente grave. Y la pebol, quizás oyendo algunos de mis consejos que di en Sport Puri, recuerdo perfectamente en una de aquellas tertulias que se hacían online, pues dile mi opinión, bueno, pues como gente experimentada después de muchos años en los bolos, ¿no? Bueno, aquello se llevó a una mesa de diálogo en cerrazo y la temporada se salvó. Yo decía ayer en la presentación del trofeo Rucecán, que gracias a la pebol que tiró para adelante en ese momento y los bolos no pararon, los bolos hoy están como están, porque haber parado un año hubiese sido algo lamentable y muy difícil de recuperar. Lo que he hecho después es seguir haciendo lo que estaba haciendo desde el año 82, recoger los resultados, soy gente de números, soy gente que va recopilando las fotos, los trabajos. Agradezco a Santi y a Lidia de la Federación, que son los que diariamente nos informan y yo lo que hago es recoger esa información que está disponible en la página web de la Federación para cualquiera y llevarlo al libro. Son tres años, la idea en primero era 19 y 20 nada más, 19 porque a la Federación de Bustamante le cogió el COVID sin hacerla y a los nuevos que llegaron pues les cogió el toro porque faltaban dos años y cómo se iban a hacer ellos todo lo anterior, ¿no? Bueno, la Fundación les echó una mano, ha salido al paso y hemos metido los tres últimos años porque el COVID continúa, es decir, estamos en tiempo todavía en el 22 y estamos en COVID. Decir que la portada, he querido que sea no solamente una chica por ser chica, sino por ser una jugadora muy implicada en las que más títulos tiene y por ese super récord de 773 en la semana bolística del año pasado, la primera vez que las chicas jugaban en la semana bolística y creo que era de justicia porque representa no solamente el récord, no representa no solamente esa chica, sino representa esa concentración, escuchando el himno nacional, la emoción que puede uno sentir un jugador o una jugadora en este caso cuando oyes que las letras, el himno, los sones de tu himno nacional están sonando en tu honor, ¿no? Es un privilegio que lamentablemente nosotros no hemos llegado a tener, pero reconocemos que debe ser un momento muy especial. Y por lo demás, agradecer, lógicamente, como es de rigor, a la Consejería de Igualdad de Universidades, Igualdad en Cultura y Deporte, a Mario Iglesias en especial, al director general, porque fue el que nos animó a encontrar una vía de solución, porque nosotros como fundación tenemos una asignación de 20.000 euros anuales del gobierno de Cantabria, pero podíamos haberlos destinado a otros fines que estaban marcados, pero bueno, hubo un consenso entre Mario Iglesias, Norberto y tal, para encontrar esta solución. Yo creo que a partir de ahora, no sé si la fundación, no sé si la federación, lo que no quisiera es que se perdiera esta obra. Aquí hay muchísimos nombres, muchísimos esfuerzos de muchísima gente, de todas las categorías, de todas las modalidades. Entonces, cuando pasen los años, la gente dice, no, estará en las redes, estará en las redes, en la informática, estará en la página web. Sí, pero en los libros está muy a mano. Coges un libro, yo lo consulto muchas veces, y la memoria la refrescas mucho más, y sobre todo las fotos. Está al alcance de todo, y sobre todo porque hay gente que no todos dominan las redes sociales, sino todos dominan los medios digitales. Por tanto, gracias de nuevo como fundación, gracias de nuevo a Mario Iglesias especialmente, que es el que ha hecho de vehículo con los bolos. En general, creo que los bolos debemos estar agradecidos a esta consejería y a todas las anteriores. Yo siempre he reconocido que desde el gobierno de Cantabria, aunque se pueden hacer muchas más cosas, se hace mucho por los bolos, y si alguien tiene alguna duda, que se dé una vuelta y salga de este bosque de Cantabria y mire desde fuera lo que hacen por los bolos y los juegos tradicionales. Vale, y gracias sobre todo a José Ángel Hoyos por recuperarnos y dejar plasmado en un libro los bolos en tiempos del COVID, años 2019, 2020 y 2021. José Ángel, y el 22, ya te la tendrás empezado. No, los datos se van acumulando desde el momento en que se produce. O sea, que el 22 también. Hay que pensar que mientras puedas y estés en facultades, la memoria física estará en formato libro. Y decir que también se va a colgar en las redes y en la página de la operación y la fundación para que el que no tenga acceso a ella, porque hay una edición limitada, lógicamente es un volumen de 528 páginas, lo va a tener a su alcance también para poder consultar. Las nuevas generaciones van a poder, los que manejan ya eso de las redes y lo digital, lo van a tener también colgado. ¿Las primeras ejemplares, José Ángel, se pueden conseguir? Bueno, ese es un tema que tenemos que valorar. La federación se llevará la mitad de las obras, porque es una colaboración de las dos partes. La federación aportará a las peñas, supongo que, esa memoria. Y desde la fundación también haremos llegar. Es un problema porque no hay suficientes, entonces, bueno, buscaríamos un precio módico para que los que estén muy, muy interesados, bueno, pues que se dirijan a la fundación Bolos, que ya buscaremos la forma de que los que estén muy interesados lo tengan siempre. Porque hay gente que me consta de tiempos atrás que las tiene guardadas todas. Las tiene, yo soy uno de ellos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel Ollo. La voz más autorizada y, en este caso, la memoria más autorizada a través de la fundación Bolos. De acuerdo, venga.